Agricultura en un minuto. En esta semana... Anunciamos la eliminación de los derechos de exportación de 67 nuevos productos de las economías regionales, una iniciativa que beneficia a las producciones locales de las regiones del territorio. En la localidad bonaerense de Dero presentamos el Programa Nacional de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local a través del cual financiaremos proyectos productivos por más de 160 millones de pesos en todo el país. Junto con el Ministerio de las Mujeres y en el marco del Plan En Nuestras Manos brindamos financiamiento para proyectos de unidades productivas de mujeres rurales víctimas de violencia de género. Acordamos con el Ministerio de Ambiente trabajar en una agenda común para profundizar la implementación de la Ley Bosque buscando promover un desarrollo sostenible de la agricultura. Inauguramos una nueva oficina regional de Linase en General Roca-Río Negro para continuar acercando las herramientas nacionales a todo el territorio argentino. Y con el Gobernador de la Rioja avanzamos en el desarrollo de las obras de infraestructura de riego para la zona del Valle del Bermejo que fortalecerá producciones hortícolas y fruto-hortícolas locales. Gracias por ver el video.